El mundo hoy está lleno de noticias. Pero lo importante no es solo saber qué pasó, sino por qué pasó. Tenemos que reunir todas las miradas, estar en todos lados. Analizar y jerarquizar la información para tener una comprensión profunda de la realidad. Somos un equipo periodístico comprometido. Por especialistas que suman valor a cada noticia. Con fuentes de información confiables. Porque la realidad se entiende mejor cuando estás informado. Telemundo es mucho más que información. Es periodismo. Telemundo Central, con nuevas incorporaciones al mejor equipo de periodistas. Desde este lunes, los 7 días de la semana a las 7 de la tarde. Telemundo es mucho más que información, es periodismo.